Muchas gracias, don Florentino. Ha sido una excelente disertación, como siempre. Nos ha iluminado en toda la historia de las revoluciones. Yo simplemente quería apuntar un poco hacia el futuro, para dar un poco más de visibilidad en qué contexto puede evolucionar esta cuarta revolución. Y, sobre todo, en la parte de riesgo y amenazas. Porque, bien, podemos ir por la ciberutopía o la bioutopía hacia el bien, hacia mejoras, hacia sostener una población de 9.000 millones y que todo el mundo se relacione en concordia. O bien, podemos empezar a caer en manos de ciberterroristas, ciberhackers, bioterroristas y caer en manos de civilizaciones jerarquizadas que algún iluminado las empujen hacia el mundo civilizado que se va debilitando. Entonces, quería ver si este escenario lo ha contemplado o cómo cree que podríamos desenvolvernos. Porque, efectivamente, coincido que tenemos que educar y seguir manteniendo nuestra sociedad basada en la familia y educar a nuestros hijos en principios, porque es la mejor defensa contra las nuevas relaciones y roturas de toda índole que les van a debilitar de cara a estas amenazas que yo percibo. Muchas gracias por sus palabras y por la pregunta. En general, las etapas de transición son siempre muy inseguras. Y, bueno, pues, a la historia me remito. Cuando la gente pierde las coordenadas, se pone muy nerviosa y, a veces, pues, eso tiene consecuencias fatales. En estos momentos, lo ciber, en general, implica extraordinarias economías de escala, mejoras formidables en eficiencia y una magnitud de vulnerabilidad no conocida en la historia. O sea, si un banco es esto, si un banco son granjas de servidores gestionadas debajo de una montaña y demás, si un Estado son servidores que reúnen toda la información de justicia, fiscal y demás, nunca hemos sido tan vulnerables. Es muy fácil destruir, intervenir, utilizar, falsificar, toda la gama. Depende de quién sea el agresor, si es en el ámbito del delito, ya sabemos a dónde va, y si es en el ámbito político, pues, nos imaginamos a dónde va. Por primera vez en la historia, un país extranjero ha intervenido y eficazmente en las elecciones de Estados Unidos, de la mayor potencia de la Tierra. En Holanda están ahora aterrados, por lo que puede ocurrir en sus elecciones, por intervención. Igualmente, Francia y Alemania, que tienen elecciones en mayo y en septiembre, ya se ha anunciado públicamente la enorme preocupación por el uso que otros países pueden hacer de los servidores nacionales para intervenir en las elecciones. Intervenir, que no necesariamente quiere decir tocar el censo o alterar datos, sino durante el proceso electoral sacar determinada información que se va robando de determinados discos duros. Es así. Como diría un catalán, a más a más, si todo este mundo depende de unos cuantos satélites que están girando alrededor de la Tierra, entonces habrá que decir que el campo de batalla más importante es ese. Ya no es la Tierra, ni el mar, ni lo que hemos llamado el aire, y que en el fondo, los cuartos y quintos campos de batalla, que serían el ciber y el espacio, es el mismo. Es el mismo, y por lo tanto, aquel que puede actuar en el espacio derribando determinados satélites, pues tiene una capacidad de dañar a otro estado inimaginable. Una de las características del cambio de época es que las doctrinas militares cambian derivadas de los cambios tecnológicos. Y todos sabemos que en estos momentos nuestros militares andan como locos tratando precisamente de adaptarse a este nuevo entorno. Lo ciber es lo más característico, es lo que nos hace más ricos, eso nos hace, digamos, inmediatamente más felices. Puedo llamar a mi hijo, que estaba en Bélgica, al acabar esta conferencia y charlar con él, pero todo eso tiene un coste y el coste es enormemente alto. Hay países que ya tienen una cierta conciencia del tema. Por ejemplo, Estonia, que lo ha pasado muy mal, o hace poco Chequia ha sufrido un ataque muy duro. La alta empresa española, sorprendentemente, vive casi en la Inopia. Desde hace poco tiempo empieza a enterarse de lo que ocurre, se le sigue robando cosas y que se enteren, y cuando se enteran entran en pánico porque no están preparados para ello. Bien, uno de los retos del empresario de esta generación o de esta época es, sobre todo, entender plenamente las distintas dimensiones del entorno ciber. Cuando hablamos de un coche dirigido por ordenador, dios mío, ¿quién está conduciendo el coche? Porque alguien puede, desde un ordenador lejano, entrar en mi coche y hacer que me estalle en la siguiente curva. Todo eso es muy complicado y es un tema que nos va a ocupar y, sobre todo, al ámbito de la alta ingeniería, este es un tema que les va a sacar de quicio de una parte y, por otro lado, a dar muchísimo, muchísimo trabajo. Es un gran reto. Esta nueva etapa en términos de seguridad desde luego es más vulnerable que las dos primeras revoluciones industriales. La tercera estuvo marcada por el holocausto nuclear y eso, digamos, era una cosa muy, muy especial. Ya no nos preocupa tanto básicamente porque ya son más convencionales, más capaces de generar destrucción que las nucleares y porque entre potencias nucleares no es posible la victoria y, por tanto, eso ya pasa a otro escenario. Pero lo ciber es evidente que va a ser el gran tema de los estudios de seguridad y, bueno, de los estudios no, de la experiencia de la seguridad. Oye, ante todo, Florentino, muchas gracias porque nos has invitado a despojarnos de una especie de pesimismo antropológico con el cual algunos, gente de mi generación, podemos tender a ver la evolución y aceptar que estamos ante un escenario que es diferente pero que nada humano nos es ajeno y que, por lo tanto, no podemos verlo como simplemente enemigos o contrapuestos a ello. Pero dos, quería hacer dos preguntitas. Una de ellas es dentro de todo este cambio de época ha habido un factor que no has mencionado y, sin embargo, tú sueles mencionarlo con alguna frecuencia cuando examinas la situación actual que es el suicidio demográfico, particularmente de Europa. pero yo no sé hasta qué punto en una nueva época este factor puede tener un signo importante dentro de esa nueva época e incluso la duración de la misma o, digamos, la desaparición de tal sociedad como actor de esa época. Y la segunda pregunta que me importa mucho más es ¿cómo puede sobrevivir una universidad como esta construida alrededor de una antropología centrada en el humanismo cristiano y, por lo tanto, no en contradicción con en fin, otras opiniones sino simplemente es decir, objeto de la censura y de ¿no? por parte del establishment, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos sobrevivir? No está Daniel por aquí, ¿verdad? La primera pregunta no he citado conscientemente el tema demográfico porque no es un problema general, es nuestro pero no todo el planeta lo tiene todo el planeta está viviendo un cambio de época todo el planeta está más menos a sus distintas velocidades e intensidades viviendo lo que creo lo que yo he descrito pero el problema demográfico es un problema europeo y no de toda Europa digamos los países más críticos son Rusia si es que es Europa te va a discutir Alemania y nosotros y somos los que estamos peor naturalmente esto es directamente consecuencia del relativismo o sea si tú no tienes fe en el futuro pues ¿para qué vas a complicarte la vida? yo siempre lo explico muy sencillo yo tengo serias dificultades para aguantarme a mí mismo ya aguantar a la pariente que la pariente no aguante a mí eso es de nota tener hijos ya es una complicación de vida enorme tú no lo habías notado porque nunca pasas por casa y tal pero los que somos padres de verdad no como tú sabemos lo fastidiado que es ser padre si todo es tan complicado ¿para qué vas a liarte? te quedas tú solito con tus dineros te haces tus vacaciones y ya está que es lo que está ocurriendo bueno pues pero ese es un problema nuestro y está directamente conectado es directamente proporcional al relativismo si tú tienes valores claros si tú crees en la vida tiendes de forma natural a reproducirte no ya porque el libro de Génesis te lo indique sino porque es un instinto la gente tiende a reproducirse y le parece normal pero lo excepcional es que en parte de Europa eso ha pasado a mejor vida porque hemos dejado de ser normales somos una civilización en vías de extinción porque hemos dejado de creer en nosotros mismos no es la primera vez que una civilización desaparece hay unas cuantas bueno se ha acabado un ciclo y muchos europeos piensan que esto es un lío mejor nos vamos y Santas Pascuas la segunda y amable pregunta ¿por qué crecer la Universidad Francisco de Victoria en un entorno hostil? gracias al entorno hostil te voy a decir lo que le explicaba yo a nuestro querido Ministro de Educación hace unas semanas en una escena privada cuando yo era estudiante cuando Pepe y yo estudiábamos en los años 70 la Facultad de Derecho de la Complutense sabes algo de esa facultad donde tú estudiaste era la Facultad de Referencia pública por lo tanto semi-gratuita y allí estaban pues en Derecho Administrativo estaba en Terría y lo perrodó en Derecho Político había estado Pérez Serrano y estaban todos los granadinos que estaban llegando y podíamos pasar a cualquiera mercantil era la escuela y por lo tanto uno lo que quería ir era la Facultad de Hecho de la Complutense la Facultad de Hecho de la Complutense y en general la Complutense ha conseguido convencer a las clases medias españolas que no es apropiado enviar a sus hijos allí no vamos a hablar de la Facultad de Política que es otra dimensión pero en general universidades públicas donde hemos estudiado muchos de los aquí presentes que eran lugares perfectamente normales dignos con un profesorado muy serio donde no se te pasa o sea a mí nunca se me ocurrió decir a mi padre qué vergüenza de profesores porque no era concebible eran buenos profesores y además la universidad era prestigiosa etcétera podía no ser Princeton pero era una buena universidad bueno las universidades públicas han enviado señales a las clases medias de que ese entorno ya no es el que las clases medias desean y por lo tanto mucha gente que no se le pasó por la cabeza gastarse dinero en la matrícula en una universidad privada por ejemplo en esta decide que hay que hacerlo y además en esta no en otras esta es la que más crece y esta es la que más crece básicamente porque aquí hay una serie de elementos valores principios muy claramente expuestos sin ningún pudor sin ninguna vergüenza que es lo que hace que la gente diga hombre ese entorno lo reconozco quiero que mi hijo crezca en ese entorno en el mejor marketing lo hace la competencia claro claro nadie se engaña nadie se engaña somos lo que somos y de cuenca y hasta el final más preguntas muchas gracias lo primero por la exposición que ha sido muy muy completa y lo únicamente quería hacer una pregunta como complemento al bueno a los cambios actuales además de de la evolución en torno al desarrollo tecnológico también en torno al fenómeno migratorio que es una nota característica de nuestros tiempos estamos ante los movimientos migratorios más grandes desde la segunda guerra mundial entonces también ¿qué impacto tiene en todo este enfoque? Es una pregunta que invita a una conferencia la migración es una constante siempre hay gente moviéndose de sitio hay sociedades que necesitan población por ejemplo nosotros nosotros necesitamos población y hay movimientos demográficos que sencillamente responden a expectativas laborales es decir a criterios de mercado hay otros movimientos migratorios que tienen que ver con problemas serios de desarrollo o tienen que ver con problemas serios de estabilidad nosotros nos encontramos en una parte del mundo donde Europa se encuentra con el norte de África con una gran región que denominamos con un acrónimo en inglés MENA es Middle East and North Africa esa región se caracteriza básicamente por dos cosas o por tres cosas uno tiene una media de edad inferior a los 30 años dos hay guerra hay guerra en la península del Sinaí hay guerra en Libia hay guerra de hecho abajo en Argelia todo el Sahel desde Mauritania a Etiopía y toda esa zona es guerra mayor o menor intensidad no digamos ya lo que es claramente Middle East Oriente Medio entonces si hay evidentemente guerra pues la gente como es normal huye porque quiere vivir entonces tienes un flujo de refugiados que depende del lugar te va a entrar por las posiciones geográficas evidentes de Turquía a Grecia de Libia a Italia de Marocos a España son los tres puntos en los que el Mediterráneo nos estrecha aparte de eso que es la violencia nos encontramos con que cuando no hay estabilidad los empresarios no invierten dinero si nos encontramos en una zona de estados débiles muy grandes con poca población y falta de cohesión nacional porque son tribus distintas o planes distintos y no hay recursos materiales importantes estamos hablando por ejemplo de Níger o de Subán del Sur entonces es muy difícil que un empresario europeo norteamericano decida hipotecarse yendo a ese país invirtiendo un montón de dinero para generar riqueza de la que se va evidentemente a beneficiar porque es el beneficio de la inversión y si esa gente no llega allí para invertir ¿quién lo va a hacer? es cuando el hambre se junta con la gana de comer o sea no hay inversión porque hay inestabilidad hay inestabilidad porque no hay inversión y los debates internos del Islam que están pasando un momento una temporada particularmente complicada pues se van extendiendo en la zona resultado para los próximos 20 años nadie sensato puede ser optimista sobre el norte de África lo que toca hacer es trabajar en favor de la estabilización de la región eso quiere decir que con nuestros vecinos y con países más o menos amigos del norte de África hay que estar vigilando qué pasa en cada sitio eliminando los focos de conflicto tratando de ayudar a esos estados a echar raíces a hacerse un poquito más fuertes y tratando de canalizar inversión si eso finalmente no fuera posible puedes tener la absoluta seguridad de que esos millones estarán aquí es un problema de tiempo no hay vaya que lo aguante entonces depende de la gestión como tantas veces en la vida siempre hay problemas no hay ningún periodo en la historia en que no haya problemas retos riesgos amenazas pero si eres inteligente tienes ideas claras pues tienes margen de maniobra entonces bueno ahora nosotros cuando yo era joven el problema era la guerra nuclear con la Unión Soviética vivimos 30 o 40 años aterrados por lo que podía ocurrir y la gente de mi generación Pepe que tienes a tu lado y yo nos pasábamos la vida estudiando el núcleo él como ingeniero y yo como arma lo nuclear era lo que nos preocupaba ahora lo que nos preocupa es la gente ahora nuestro mayor problema es la gente ¿por qué? porque nosotros hoy en esta etapa de relativismo de debilidad nos ponemos muy nerviosos cuando entran gentes de otros países que unos son distintos y dos que no siempre quieren integrarse hay de todo pero hay gente que no quiere integrarse y esa gente que no quiere integrarse al final crea problemas de muy distinto tipo desde el Estado dentro del Estado hasta focos de pobreza que viven del bienestar ajeno o directamente la violencia y eso ese miedo hace que inmediatamente aparezcan o surjan fuerzas políticas que recogen esas tendencias la política es un mercado hay oferta y demanda entonces si hay demanda va a surgir la oferta y hay demanda y la estamos viendo en todos los sondeos Europa o sea en toda Europa la gente está nerviosa diciendo oiga durante X tiempo en países como el Reino Unido cuatro generaciones en países como Francia cuatro generaciones estamos invirtiendo en que esta gente que viene de fuera se convierta en buenos franceses buenos ingleses pero nos encontramos las bailes las no sé qué y todo eso pues crea problema si aumenta la inmigración y la inmigración viene del sur y es una inmigración no cualificada todo eso va a crear enormes problemas sociales y políticos por eso es tan importante evitarlo entonces si conseguimos contener el problema en origen que es muy difícil pues no lo tendremos que tratar de resolver en destino que es casi imposible muchas gracias por la intervención tan magnífica en una sociedad relativista como se está presentando los representantes políticos pues pues también serán relativistas un poco me preocupa el tema legal la cobertura de de pues los vacíos legales que puedan ocurrir si esta clase política nueva reflejo o sea representantes de esta sociedad relativista pues no se pone de acuerdo para tener un marco legal para que las nuevas empresas se desarrollen o los nuevos trabajadores tengan unas relaciones laborales justas entonces me preocupa un poco pues que no haya cobertura legal o haya vacíos legales sí hace tres semanas nuestros alumnos de tercero de relaciones estuvieron en Bruselas en el Parlamento Europeo hablando con el equipo de Pilar del Castillo y precisamente uno de los temas que les sacaron fue este una de las cosas en las que está trabajando más la Comisión y el Parlamento es precisamente cómo se adapta el espacio Unión Europea a la nueva economía digital les trae locos porque son temas muy complicados sobre todo es que todo es tan rápido que para el mundo jurídico que es un mundo de tiempos lentos y de categorías precisas no digamos ya cuando se hace mal derecho hay pocas cosas tan peligrosas como el mal derecho cuando una ley está mal escrita tenemos un problema es fundamental que la ley esté muy bien escrita entonces adaptar los cuerpos jurídicos a todo este cambio no es nada fácil y afortunadamente en Bruselas sí están ocupándose del tema bueno son digamos en muchas son competencias en gran medida delegadas y en estos momentos el liderazgo corresponde a Bruselas gracias a Dios ahora vamos a ver qué es Bruselas dentro de cinco años y dentro de diez años que no lo sabemos lo único seguro es que no va a ser igual pero no sabemos cómo va a ser Bruselas dentro de cinco o diez años ahora si no afrontamos estos temas desde la unión desde el Estado tenemos poco margen de maniobra no tenemos capacidad casi diría ni intelectual es muy complicado entonces son temas que hay que trabajarlos con más gente y no solamente en la unión sino en la unión con Estados Unidos la unión con Japón la unión con Australia hay que pensar juntos y pensar juntos cómo hacemos derecho qué quieren decir determinados conceptos cómo nos desarrollamos son temas técnicamente difíciles pero bueno por otro lado para la gente que se dedica a esto es fascinante para los académicos eso es un regalo van a poder escribir muchísimo bueno para el empresario no tanto pero para la asesoría sí ahora como siempre si hacemos las cosas bien daremos saltos adelante espectaculares si hacemos las cosas mal nos metemos en un pantano más preguntas yo creo que hay un nuevo nacionalismo dentro de Europa lo vemos en en Gran Bretaña lo vemos en Austria vemos que la gente se está planteando muchas cosas también en Francia aquí en España no aquí en España cedemos bastante para mi entender mucha soberanía a lo que es Europa entonces al ver que se está disgregando Europa a nivel político es posible que Europa vuelva a lo que fue la unión económica vamos que vuelva esa unidad se mantenga pero el tema ya gobierno parlamentario europeo eso de alguna manera vaya quedando a menos a menos a menos muchas gracias es verdad que hay una vuelta a posiciones nacionalistas que eso es más característico de la Europa del norte que de la Europa del sur en términos culturales de Europa luterana que de la Europa católica en el sur lo que hemos visto es radicalismo de izquierdas en Grecia en Italia en España también en Portugal vemos que la sociedad reacciona de una manera distinta el tema de las famosas velocidades en estos momentos la gente en Bruselas está bloqueada son conscientes de que el guión que han venido desarrollando desde los tratados de Maastricht hasta el tratado de Lisboa ese guión era demasiado optimista es verdad que lo que están construyendo ahora se les dijo antes de Maastricht hay un debate previo al tratado de Maastricht enormemente interesante y rico y concluía en algo muy sencillo la Unión Europea caído o derribado en un muro de Berlín a punto de desintegrarse en la Unión Soviética podía hacer dos cosas una avanzar hacia la unidad desde su tamaño en ese momento o avanzar en horizontal en vez de profundidad y ampliar incorporando a los estados que quedaban libres tras el hundimiento de la Unión Soviética o A o B lo que hizo la Unión o los dirigentes políticos del momento por razones políticas que no racionales fue A y B se optó por profundizar perdón al tiempo que ampliar y lo que se dijo entonces es la Unión Europea que se va a crear no va a tener capacidad para aguantar la digestión de todo eso o sea no hay costuras que aguanten y lo que ha ocurrido es que no hay costuras que aguanten es la situación o sea estamos viendo lo que leímos en los días en los meses del debate previo al tratado de Máster en todo este camino hemos jugado con una imagen absolutamente metafórica que es el de velocidad que implica una falsedad velocidad quiere decir que todos vamos en la misma dirección al mismo punto final pero cada uno va a la velocidad que puede por lo tanto el avance de la Unión no tiene que ser todos a la limón en realidad el debate que se ha abierto con el Brexit no es de velocidades sino de espacios competenciales o sea que no hay una unión sino que hay uniones que conforman finalmente una sola cosa pero que un Estado libremente decide estar en una franja de competencias determinada el Brexit lo que viene a decir es mire yo no estaba en Schengen ni en el euro pero en el mercado común si hay que dar libertad a las mercancías y a las personas me voy mercancías y personas no Inglaterra siempre ha querido la EFTA un espacio de libre comercio y nada más que la EFTA pero además que no solamente el Reino Unido quiere eso después de la experiencia de estos años otros Estados europeos están en la misma posición por lo tanto lo que estamos viendo ahora más menos es que hay como tres niveles gente que solamente o países que solamente quieren como el Reino Unido un espacio de libre comercio algunos que quieren más por ejemplo un espacio Schengen fronteras comunes y demás incluso política de defensa común y solamente una avanzadilla que quiere seguir adelante en el camino de la cesión de soberanía partiendo de una moneda única el ejemplo lo tendríamos en las elecciones francesas Macron versus Le Pen Macron que dice estamos donde estamos porque hemos hecho una chapuza lo que hay que hacer es rematar la unión económica y monetaria y eso quiere decir ir a la política fiscal única de verdad tener un Banco Central Europeo lo de siempre la retagida de siempre de todo lo que había que haber hecho y no se ha hecho porque es un guión que cualquier economista nos recuerda ¿qué dice Le Pen? no lo contrario Le Pen lo que dice no no Francia en ese modelo se convierte en un satélite alemán ni por aproximación nos salimos del euro y vamos hacia posiciones británicas más menos ante esta situación lo que hace la comisión es decir aquí todo el mundo callado ni un comentario público hasta las elecciones alemanas hay que tragar primero con las holandesas las holandesas los seguidores ¿cómo se llama este hombre? Wilters Wilgers el líder digamos liberal o populista holandés va a lograr más o menos un 20 o 25% de los votos pero el sistema electoral holandés es de distrito único por lo tanto es representación directa es decir que al final habrá que formar una gran coalición y no pasará casi nada pero el primer susto es decir bueno cuidado que uno de cada cuatro holandeses está en contra del euro y en contra de la inmigración son datos muy relevantes el 7 de mayo votan los franceses claro entre Macron y Le Pen son dos dimensiones distintas son dos formas de entender Francia ya no es una cosa de socialdemócratas o neogualistas de más impuestos menos impuestos más control del Estado no esto son dos visiones de Europa y por último tenemos el caso alemán en septiembre donde podemos encontrarnos en estos momentos es viable un gobierno a tres de izquierdas dirigido por los socialdemócratas bueno la comisión espera que eso ocurra ver quien se sienta en la mesa y a partir de ese momento para los primeros sondeos ver que se puede hacer no es lo mismo Macron que Le Pen es que si gana Le Pen que puede ganar es que Francia se va del euro por lo tanto la zona euro revienta y hay que repensar muchas cosas si por lo contrario gana Macron entonces Francia a lo mejor quiere avanzar pero al mismo tiempo acepta varios espacios competenciales para que no todo el mundo esté en la misma operación tiempo de espera tiempo de espera pero vuelven las velocidades famosas cosa que nunca van a reconocer desde la comisión hasta las elecciones alemanas he contestado más o menos a la pregunta más dudas más preguntas no sé pero para completar un poquito más hemos hablado de cibertecnología ciberterrorismo y demás y cuando llegaremos a la ciberpolítica porque estamos ya dependiendo de que nos representen con unos baremos entiendo que en mi voto no vale igual que el de un ciudadano catalán de la montaña o un vasco que le representa un partido minoritario que tiene más representación que los que vivimos en Madrid con cinco veces más de votos acumulados y por otro lado vemos países como Suiza que son más democráticos van más a referéndum más participación ciudadana directa cosa que yo entiendo sería más posible en el estado actual de la tecnología y de hacer ciberparticipación y que sea una ciberdemocracia con menos reglas o limitaciones cortaduras cortapisas y amaños entre el estatus de los políticos históricos digamos ese es el tema al que llevan dedicando los politólogos los últimos no sé cinco o diez años el problema básico es el del concepto de representatividad me explico con las tecnologías que hoy tenemos es muy fácil poner en contacto directo al gobernante y al gobernado por lo tanto tendemos a pensar que nos sobran cuerpos intermedios el problema es que la mayor parte de las decisiones que tiene que tomar un gobernante son técnicamente complejas y a menudo jurídicamente obstrusas si uno no está realmente capacitado es mejor que delegue en alguien en quien más o menos confía porque hay una coincidencia de valores y ese es el principio de la democracia representativa y de los filtros entre el gobernante y el gobernado si establecemos el vínculo volvemos al ágora griega y entonces nos situamos en la posición de Aristóteles la democracia deviene en demagogia si yo político tengo que explicarle a un hipotético votante algo complicado le voy a engañar sí o sí porque es que si le digo la verdad no me va a entender nada y como quiero que me vote le voy a contar una mironga este es el problema de la comunicación directa cuando digamos se pueden hacer referéndums sobre cosas tan sencillas como si queremos un puente sobre el río Sena eso es evidente se paga una campaña se explican las ventajas inconvenientes del puente y la gente vota perfectamente decisiones de ese tipo la democracia directa es perfecta pero otro tipo de decisiones más complicadas son muy peligrosas en política ¿qué nos encontramos? pues por ejemplo que los sectores de la nueva izquierda son enormemente defensores de la democracia directa ¿por qué? porque creen que pueden movilizar a mucha gente mientras que otros partidos piensan exactamente lo contrario no digamos ya los partidos que ni siquiera son democráticos porque ni siquiera escuchan a sus propios cuadros o bases o no escuchan a sus votantes eso ni quién no quiere ni hablar entonces hay de todo pero el problema fundamental dejando a un lado este partido o aquel otro es digamos la calidad del voto yo no debería ser consultado más o menos para el 80% de las leyes que se hagan en este país porque no estoy preparado más o menos tiendo a fiarme de Mengano y para nada de Zutano entonces digo bueno yo voto a Mengano que más o menos está como yo y creo que va a ser un tipo responsable y va a votar pero yo no sé de casi nada ¿cómo voy a votar yo? los partidos tienen que tener grupos de especialistas cuando los tienen que sean sensatos si lo son y responsables en el caso de para que actúen con cordura y las cosas se hagan con criterio esa es digamos la esencia de la democracia representativa todo tiene pros y contras en algún momento has dicho de la identidad clara de tener identidad es evidente no basta en hacer en cuenca para para tener una identidad quizá las ideologías antes nos ayudaban o le ayudaban no para esto va a pasar no funciona ahora las ideologías sí en cuanto en cuanto me representan y me identifican durante una temporada larga precisamente la temporada de los ismos llegamos a considerar desde el ámbito académico que determinadas ideologías se habían convertido en iglesia sin Dios porque eran omnicomprensivas en el caso por ejemplo del comunismo era una iglesia con hábitos de iglesia comportamientos pero donde no hacía falta un Dios porque Dios no existe y ya está en estos momentos ese tipo de ideologías afortunadamente han desaparecido y lo que tenemos es un magma de lo que se denomina el pensamiento débil y es como en el fondo sabemos que no podemos saber pues digamos construimos ideologías de andar por casa pues creemos en el mercado defendemos o no la dignidad humana que si que la mujer tiene derecho a abortar o no tiene a abortar nos metemos en ese tipo de debates que son más pequeñitos y menos ambiciosos porque en un marco relativista es imposible llegar a creer que podemos tener una ideología realmente omnicomprensiva también las ideologías están en decaimiento en la vieja Europa no creo que aquí lo dejamos muy bien muchísimas gracias como siempre y gracias a todos hasta la próxima gracias gracias